¡Hola familia mochichona! Yo estoy aquí sola en mi casa. ¡Feliz viernes, chicas! ¡Feliz viernes, chicos! Espero que estén muy bien, muy contentos, que ya tengan planes para este fin de semana y si no, pues que surjan unos planes increíbles. Pues yo estoy a punto de terminar de grabar una cosita. Bueno, empezar, terminar, porque ya ayer hicimos unos pasos, el mochillo me ayudó mucho. Por eso ahorita les voy a enseñar es pintar un escritorio o vanity, lo voy a transformar, pero ya ayer le hicimos varias cosas. Oigan, chicas, estoy muy, pero muy contenta, ya reviví esos ánimos. ¿Se acuerdan que les había comentado que traía los ánimos bien bajos? Que no sabía qué me pasaba, que no, no sé, ¿verdad? Este, pues yo creo que era cansancio, no sé, pero ahorita ya traigo todas las pilas puestas. Y ¿saben qué siento? Porque ayer apenas fui a las tiendas, no había visto mucho de decoración, entonces ya compré una que otra cosita para la decoración de otoño y ya me surgieron las ideas. O sea, ya sé exactamente qué voy a hacer para la temporada de otoño. O sea, todavía también eso me traía así como que, ¿qué voy a hacer? No sé qué colores poner, no sé si poner los clásicos o poner los que tengo, que en esta ocasión era el amarillo y menta, como que no me convencían. Ya sé lo que voy a hacer, de verdad, yo sé que les va a gustar. Entonces ya la serie empieza el 31 de agosto, ya inicia la serie de otoño de decoración. Va a ser cada viernes, va a ser el 31 de agosto y los 4 viernes de septiembre y ya para que en octubre, porque ya en octubre ya deben de ustedes de tener todo listo, ¿no? Bueno, en octubre ya me voy a dedicar a otras cosas de decoración que me faltan, como mi closet, el room tour de mi cuarto de maquillaje, creo que me falta la alacena, otras cositas para noviembre, finales de octubre, noviembre, empezando, empezando, empezando la serie de navidad. Chicas, estoy muy emocionada porque... ¡Ay! Se me acaba la batería. Estoy muy emocionada porque de verdad estos proyectos a mí me encantan. Y bueno, pues yo creo que ustedes ya lo están viendo. La decoración es algo que me llena, me llena, me llena de emoción. Y bueno, otra de las cosas que me llena de emoción es Too Faced, ustedes saben. Y me llegó esta cajota. Y estoy más emocionada porque ya más o menos sé qué es. Ya más o menos sé qué es, no la abierto, pero ya más o menos sé qué es porque a mi amiga Angie, si ustedes no conocen a Angie de Angie Family Vlogs, creo que así se llama, pero su canal de belleza es Compartiendo Glamour. Ella es muy, muy amiga mía, de verdad yo la quiero mucho y ella me enseñó que ayer le llegó esta caja. Ayer le enseñó esta caja y yo, amiga, amiga, enséñame todo. Y ya me enseñó más o menos. Entonces sé qué es la nueva colección de Too Faced. Déjenme abrir esto y se los enseño. Y si van al canal de mi amiga, chicas, que se los voy a dejar en la cajita de información, pasen y déjenle un corazoncito y díganle que van de la parte, que van de parte mía, ¿ok? Y bueno, déjenme abrir, déjenme abrir esto y ahorita se los enseño. ¡Chismosillas! Espero la haya abierto de la manera correcta, porque ya ven que es un lado y el otro lado... ¡Ay, qué bonita! Angie, este no me lo mandaste muy bien, como que no la vi la foto. Oigan, chicas, ¡guau! ¡Guau! Si estábamos tristes, ya no estamos. No, no es cierto, ya no estaba triste. Pero, ¡oh, my God, chicas! ¡Qué guau! ¡Qué lindo! Tu face, ¿por qué me mandaste tantas cosas? ¿Por qué? ¿Yo qué hice para merecer esto? Ay, qué quise... Oigan, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Son labiales o qué? ¡Dios mío! ¡Guau! Vamos a abrir esto, vamos a abrir esto. Es un tutti frutti. Chicas, yo tengo que sacar esto. Yo tengo que sacar esto de la caja. ¡Rúmbale, caja! ¡Rúmbale! Vamos a sacar todo así. ¡Ahhh! Oigan, no, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Santo Dios! Por eso es lo que les digo. ¿Y por qué me hacen esto? ¿Por qué tanto maquillaje? Pero no cabe duda que voy a tener que compartir con ustedes. Porque si no, este maquillaje no me durará toda la vida. Imagínense cuántas vidas voy a necesitar. A ver, ¿cómo se abre esto? Nuevos empaques. ¡Ay! ¡Ábrete! Ok. Ya lo abrí. ¡Qué bonito! ¡Qué cosa tan más bella! ¡Qué cosa tan más bella! Miren, no le quiero hacer soacha a nada. Chicas, tengo que probar esto. Miren. ¡Ahhh! ¡Qué emoción! Vamos a abrir más. Vamos a abrir más. Vamos a abrir más. ¡Guau! 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 ¡Párete! Este es mi mero mole. Fiocha, fiocha, fiocha. Que se note, que se note. ¡Qué bonito! ¡Ah! Y me dijo Angie que olían rico. A ver, déjenme olerlos. Déjenme olerlos. A ver, los huelen, los huelen, los huelen. ¡Ay! ¡Huelen bien rico! ¡Huelen a fresa! ¡Ay, chicas! ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una full cover. ¡Ah, chis! Sacaron otras bases. Eso sí, no sabía. ¿Qué es esto? Comfort Lip Glaze. ¡Oh, my God! Vamos a abrir esto. Vamos a abrir esto. Vamos a abrir esto. ¡Dios mío! ¡Ay, no! Esta cosa está bellísima. Bellísima. Desde que vi a Sandra Ciresar yéndose a los cabos, que espero próximamente a Too Faced me invite a la siguiente inauguración. Lanzamiento de sus productos. Y bueno, pues esta es la línea Too Faced Tutti Frutti. Estoy muy halagada de que me los hayan mandado. Y aquí parece un supermercado esto. Y que están introduciendo esta nueva línea con olores, sabores de todos colores. Esta no la veo. No la veo, no la veo, no la veo, no la veo. No veo la... ¡Ah, aquí está! ¡No, que no! ¡Ay, me muero, me muero! Ya sé, van a decir que soy ridícula. Pero, chicas, si ustedes supieran lo que es para mí Too Faced. De verdad, chicas, si ustedes supieran lo que es para mí Too Faced. Quise poner la cámara para que me vieran y les pudiera explicar. Yo cuando empecé YouTube, ustedes saben que yo no tenía nada de maquillaje. Que tenía dos, tres cositas. Que mi mochi, con mucho cariño y con mucho sacrificio, me compró. Porque de verdad, estábamos muy apenas. Porque acabábamos de comprar esta casa. Y no teníamos nada, ni calzones. Ni calzones, de verdad. Estábamos súper endeudados. Y él, poco a poco, me compró mi maquillaje. Y lo que tenía, pues yo emocionada, ¿verdad? Pero yo veía los videos de todas las YouTubers. Incluso había unas que ni siquiera les mandaban y que los compraban. Y tenían todos esos maquillajes tan preciosos de Too Faced. Y yo decía, es que eso es una preciosidad. Miren qué bello, qué bello, qué bello. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Yo qué hice? No voy a decir no lo merezco. Porque siempre debemos decir, sí lo merezco, sí lo merezco. Muchísimas gracias. Dios, muchísimas gracias. Dios, Dios, Dios. Por eso estoy tan, tan emocionada de que me lleguen estos productos. Y esta colección está hermosa, divina. Yo la tengo que probar. Yo la tengo que probar. Y también tengo que compartir con ustedes algo. Yo no sé. Yo no sé. Aunque después los mugres sorteos ni lleguen, chicas. Ya se me han perdido dos sorteos a Colombia. Dos sorteos a Colombia se me perdieron. Y eran cajas llenas de maquillaje. Una creo que incluía un perfume de Marc Jacobs perdida. Y eran más de 500, 700 dólares. Por ahí, chicas. Entonces, por eso ya me da miedo hacer sorteos. Entonces, no sé, a lo mejor. Ay, qué belleza. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Highlighting drops. Ok. Que te ilumina. Ok. Es de los que te pones así. Y creo que también lo revuelves en la base. Ay, Dios mío. Dios mío. Muchísimas gracias, chicas. De verdad. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan. Porque sin ustedes yo no pudiera esto. Siempre se los voy a decir. Ya tengo bolsa para ir a la playa. Próximamente nos iremos a la playa. La playa. La playa. No es cierto. Yo siempre digo próximamente. Porque uno llama. Uno llama todo lo que dice y lo que pide. Y bueno, chicas. Ya fue mucho despapá. Y aquí. Ay, Dios santo. Este de peña. Miren las peñas. Ah, y no les terminé de decir. Entonces yo veía todo ese maquillaje que algunas youtubers se compraban. Y yo decía. ¿Cuándo me voy a poder comprar eso? Si tan solo este rubor yo creo que vale 30 dólares. O sea, ¿cuándo? Si 30 dólares para mí era un mundo. Un mundo de dinero. Yo me compraba. O mi esposo me compraba un rubor de un dólar. O sea, un mundo. Un mundo. Y ahorita. Todo esto aquí. Gracias, Dios. Y gracias a ustedes. Ahora sí ya las dejo porque me tengo que poner a grabar. Porque si no grabo, ya no voy a tener videos. Y ya no voy a seguir en este mundo de YouTube. Chicas, ya me dio hambre. Así que voy a cocinar una carne. Y una carne así molida. Y voy a cocinar unos nopalitos. Miren. Ahí está. Ya le eché el aceite. Yo utilizo de oliva. Nada más. El normal. Nada más que. Ahora nada más tengo ese. No sé si se puede usar, chicas, para cocinar el extra virgen o no. Pero es el único aceite que tengo, chicas. Tengo el aceite de coco que también con ese cocino. Pero como que la carne no está buena. No está buena para hacerla con eso. Acá tengo mis nopales. Ven. Acá tengo mis nopales. Y allá tengo mis trastes sucios. Los de acá. Los de acá están limpios. Sucios que me están esperando. Esperando. Pero ahorita. Primero hago de comer. ¿Cómo? Termino el video. Y luego la botraste, chicas. Porque ustedes son primero. Para el canal de belleza. Para el canal de belleza. Porque luego se me ponen celosas. Que aunque díganme ustedes. ¿Quiénes de ustedes me siguen? Del canal de belleza. Y aquí también. O sea. Que sean de los dos. De los dos. De los dos. Voy a echarle un montón de ají. Para que le diera más color. Se me atopo esta cebolla. Ahí tenía blanca. Pero se me atopo más la morada. Está quemando. Está quemando. Le voy a echar de este, chicas. Es para la carne. Lo compras en el Aldi. En el Aldi. Vamos a echarle de este. Para que se sazone bien. ¿Ok? Y acá tengo el tomate. El cilantro. Y todo para echárselo al ratito. Ahora voy a estar haciendo unos nopales. Igual. De la misma manera. Con pico de gallo. Parece que no sé hacer otra cosa. Chicas. Todas somos buenas. Para unas cosas. Y para otras no. Lo importante es intentarlo. Bueno. No me río, chicas. Porque la verdad. Yo soy muy feliz. A como. A como cocino. A como. A como llevo mi vida, chicas. Pero bueno. Eso ni al caso. Ya que esté medio caliente ahí. Vamos a echar también. Ajo. Este es el ajo que yo uso, chicas. Este. Es del Aldi también. ¿Del Aldi? Bueno. Mejor así se lo compró el Mochi. En. En el Walmart. Y por último. Este cilantro no se puede quedar solito. Y este cuento se ha acabado. Oigan. Ya se me andaba olvidando tomarle video a esto. Aquí está el picadillo. Así quedó con salsa. Los nopales. Las tostaditas. Ya saben. Esta salsa es la que tomo. Y ya. Les estoy haciendo caso, chicas. Agua. Agua, agua. Ya. Cero coca, chicas. Cero coca. Aprovecho. Chicas, ¿cómo están? Yo estrenando un labial de los de tu face. No es por presumida. Ya saben que no soy presumida. Pero se los quiero enseñar. El. Aquí no dice el nombre. Rubí. Rubí. Right. Acá está bonita. Ya llegó. Oigan. Síganme en Instagram. Déjenme cerrar aquí porque está todo el cochinero. No quiero que vean. No he limpiado. Oigan. Síganme en Instagram porque les acabo de subir stories. Muchas. Muchas. Muchas stories. Obviamente cuando vean este video ya no se lo van a perder. Pero ven acá, aborita. Salúdalas. Ven. Acá está bonita. Y aborita también salió. Con sus labios azules, pero ya se los quitó. ¿Verdad, mamacita? ¿Estás contenta? Oye, ven, ven. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Bien? ¿Qué hiciste? Oigan. El mochi todavía no llega. Pero ahorita que llegue, se va a ir con su amigo. Con su amigo. Bueno, creo. Eso me dijo. Si va a ir al villar o no sé. No, mi amor. Nosotros no. Hasta mañana va a venir la comadre. Va a venir la comadre. Hasta mañana viene mi comadre. A ver si se deja grabar. Está bien guapa mi comadre para que la conozcan. Pero sí, chicas. Nosotros aquí estamos. Ya se está a punto de subir el video. Así que ahorita en un ratito más lo van a ver. Bueno. En un ratito más lo van a ver el video de decoración. Y no les enseñé, chicas, lo que andaba haciendo. Ay, se me olvidó. No les grabé en ese momento cuando estaba pintando el mueble. Me veo rara. Ya sé. Pero bueno. Ahorita los veo. ¿No me manche el diente? No, no me manche. Siempre me mancho con estos. No. Miren. Mis pecas. Tengo pecas. Tengo puntos. Tengo todo. Nada más que nunca se me ven. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Feliz sabadito. Hoy es sabadito 20. ¿20 qué? No sé, chicas. Pero estamos en casita. Estamos esperando unos de nuestros amigos. Es mi comadre. Nuestros compadres. Nosotros bautizamos a Yeye. Es la hija mayor de ellos. Y ya traigo mi traje de baño, chicas. Mi traje de baño. Miren, anda estrenando. Es de estos que parecen como bikinis. Pero no son bikinis. Oigan. Y Ahorita ya está lista, miren. Ya está lista. Oigan. Y el mochi anda. No sé qué anda haciendo el mochi. Es que vamos a hacer carne, chicas. Bueno, el mochi va a hacer carne. Y anda aquí preparando. Ajá, loco. Miren, chicas. Preparó una ensalada. Primero, salúdalas. Hola. Hola, 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 hola. ¿Qué preparaste? Vegetales para el carbón, ¿verdad? Ahorita vamos a poner la ensalada en el carbón. Mamacita, acuérdate que cuando estemos hablando no hables tú, ¿ok? ¿Qué preparaste, mi amor? Vegetales. Cebollitas, calabacitas, chile morrón de todos colores, champiñones. Qué rico se ve. Qué rico se ve. Y, oye, qué madre, ché. Ah, el suquimi. Qué rico se ve. Pues sí, chicas. Estamos esperando a nuestros compadres. Ahorita ya van a llegar. El mochi compró carne. Miren, compró carne. Compró pollo. Y salchicha. Y ahorita les quiero decir que compraron. Puta mía, papita. No, ahorita no agarres, mi amor, hasta que lleguen. Voy a estrenar esta. Ah, sí. Voy a estrenar la de esta. Volteala para acá para que la vean. Es para poner los vegetales. Y pues sí, chicas. Pues aquí lo estamos esperando. Entonces, en un ratito más las miramos. Aquí les enseño más de cerca los vegetales. Para que no haya excusa de no comer vegetales, chicas. Me va a quedar para toda la semana. Gracias, bombón. Y aquí están los elotes. Que también estos no se los enseñamos. La salchicha, la carne. Este es pollo, ¿verdad, bombón? Sí, pollo, salchicha, carne. Limón. Las tortillas. Y, ay, qué bueno que trajiste el aceite. ¿Viste el video? Ah, no. Ese no lo he sacado. Pero ya no tenía aceite. Muchísimas gracias, mi amor. Sí, pues. Es que cociné. Ayer viernes cociné la carne con otro aceite. El extra virgen. Y se me hace que ese no se echa, ¿verdad? Para cocinar. El extra virgen es para ensaladas. Y este es para cocinar. Pero es igual, es igual. Ah, bueno. Y el aguacate. El aguacate no puede faltar. Miren, eso no se los enseñé. Aquí está el aguacatito. Miren, el aguacatito. Trajiste Cheve, ¿verdad? Sí. Ok, chicas. Pues, bueno. Ya, ya mero, ya mero llegan. Ahora ahorita está desesperada porque no han llegado. Sí, quiero como meter al agua. Sí, ahorita ya van a llegar. Oye, ¿está no te querías meter al agua? No, pues todavía no, más de ratito. En la noche. Oye, ¿cómo salió esa plancha para los...? Pues, me falló el invento. Le traes a mi compadre de que... ¿Por qué? Están muy abiertos los agujeros. Ahorita lo que voy a hacer le voy a poner un pedacito de aluminio. Y luego ya para que no se tire. Oh, ¿se están saliendo? Sí, pero ay, aguanta. Más o menos. Ay, mira. Se sale un poquito. Se ve bien rica, como bien colorido. Ya que está listo todo, coche, telepale. Ay, ya tengo hambre. Ya tengo que limpiar la mesa, ¿verdad, bombón? Ya están los elotes y todo ahí. Sí, los elotes ya. Ahorita voy a... Andaban en la alberca las niñas, chicas, pero ya se salieron. No alcancé a grabar. Se salieron luego luego. Y luego con la tele. ¿Eh? Y luego con la tele. ¿Y no te vas a volver a meter o qué? No. Chicas, ella es mi comadre. Siempre digo, mi comadre, mi comadre es ella. Ya te habían visto, ¿verdad? Ya te habían visto. Sí, en un baile. En un baile, sí. Ella es mi comadre. Vinieron a una carnita asada y con la alberca, pero nosotros no nos hemos metido. A ver si al rato nos metemos. Ahí anda los niños ya se pusieron las toallas, pero yo creo que ahorita se van a volver a meter. Ya no falta nada para que la carne salga y ahorita la ven. Nos ven ahorita a comer. ¿Qué te estás poniendo, la chancla? La estoy como secando. Oye, a Sebastián lo dejaron agachado. Volteado. ¿Por qué? Ya no. Oigan, ando calentando las tortillas. Las tortillas de maíz y de harina. Allá están las niñas. Van a comer. Nosotros vamos a comer afuera. ¿Ya el mochi? Sí, mi amor. Arlete te la está sirviendo, mi amor. En lo que yo caliento las tortillas, ella te va a servir la carnita. ¿Un elote también quieres? Sí. ¿Estás feliz con tus amiguitas? ¿Con Yeye? Oigan, sí, vamos a comer bien rico. Ya estoy contenta de comer la carnita. Hace mucho que no comiamos carne asada. Acá están los tenedores. ¿Esto tiene mayonesa? No, ahorita, ahorita te la echo. Ven a agarrarla tú, mi amor, por favor. La mayonesa, ¿ya sabes dónde está? ¿La mayonesa? Sí, mi amor. Voy a agarrar la carnita para mí. Sí, agárrala, mi amor. Este es el platito de Aurorita. Vamos a echarle mayonesa. ¿Te encantan los elotes, verdad, Aurorita? Ajá. Quieren mayonesa. Ahorita se fueron a lavar las manos las niñas, pero están bien contentas aquí jugando, ¿verdad, Aurorita? Ajá. ¿Estás feliz con tus amiguitas? ¿Con qué sirvo? Sí. Ya con eso. Ya con eso, sí. Yo me voy a llevar la mayonesa y el chile en polvo para afuera. Así es como quedó la comidita que hizo el mochi. Se ve bien bueno en el asador. Elote asado, la verdurita, carne y guacamole. ¡Ey! Te caché con el taco. Muchas gracias, bombón. De nada, cuéntame. Y gracias por la comida. Allá está el compadre sirviéndose. Sirviéndose bien el bocado. El compadre y la comadre. Acá está. Vamos a comer. Aquí hay mayonesa, por si le quieren echar elote. ¿Quieres que traiga el chile, mochi? ¿Está bien así? Oigan, pues aquí voy a despedir el vlog. Nos la pasamos bien divertidos el día de hoy con los compadres. Tenemos más amigos, chicas. Tenemos más amigos porque unas de ustedes nos dijeron que nunca invitábamos a nadie, nunca invitábamos a la familia. No, lo que pasa es que la verdad andábamos muy estresados. Ustedes ya saben de que el trabajo aquí en YouTube en verano se sube y luego íbamos a hacer el viaje y todo. Entonces estábamos con lo del patio, la renovación. Y no invitábamos a nadie, pero pues ya acabamos según nuestra renovación, que ni fue tan, 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 pero para nosotros sí fue un gran esfuerzo. Entonces ya ahorita sí estamos como que invitando a nuestros amigos, aunque ya casi se acaba el verano. O sea, aquí se acaba como hasta septiembre, los últimos de septiembre. Pero sí, chicas, pues ya, se acaba este vlog. Les mando muchos besos, espero que les haya gustado. Las queremos mucho, mucho, mucho la familia mochichona. El mochi está en el baño, siempre está en el baño. Pero lo prometo que mañana sí despide el vlog, sí lo despide. Las quiero mucho. Besos, bendiciones y nos vemos mañana. Bye. Bye.